36 ya no hay 36 al que lo gancho va para trazar a i ah el empiezo un Ya está, es que cuatro. No, ya, pasa esta vez la verdad. Puedes, olvídese del PC, eh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo vengo de Matamoros, ¿verdad? Bueno, güey, eso está bien. Pues sí, ahí hay más shock con inseguridad, hay más llamadas, aquí está aquí, no sé si es eso, de repente se agolota la gente y se que no hay. No, yo tengo el caminador, yo tengo el caminador ahí. Ah, sí, que hay, no se acercó a la hora. Es que también se lo comió toda la noche. Anda, anda, ¿no? Sí, pero sí, te metes a esto. ¿Itá medio no te metes acá, vas? No, yo no. Yo tengo quality. ¿Por qué no les digo de la chingada que tiene que estar? Está bien sabido, estoy teniendo que estar aquí. Ustedes están aquí y es el bueno. Me ponen a derecho su mano. ¿Sí o no? Me ponen a derecho su mano, ay güey jefe, puta madre. Yo vengo de Matamoros. Tema de Matamoros. Es un comandante que cuando le conviene es militar y cuando no le conviene es civil. Hay campanitas. Dile, es militar, ¿cuál es militar? Toma el mando. Gracias.